Buenos días, ¿qué tal? De nuevo aquí en Estrasburgo, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Dentro de muy poco se va a votar el informe sobre la actuación del Banco Europeo de Inversiones y dentro de ese informe hay una enmienda muy especial, una enmienda que ha puesto nuestro grupo, Los Verdes Ale, para que al Banco Europeo de Inversiones se le condene por la operación de la plataforma Castor. Ya sabéis, ese fiasco que nos ha costado a todos 1.500 millones de euros y además unos terremotos que causaron una inquietud lógica y muy grande entre la población de las costas próximas a la plataforma, la zona norte de Castellón, el sur de Tarragona. El Banco Europeo de Inversiones prestó el dinero para hacer eso sin tener en cuenta aquellos informes que decían que se trataba de una aventura arriesgada, peligrosa y que podía causar esos terremotos. En esa enmienda hay además una intención muy clara de que ese dinero que al final tendremos que pagar los ciudadanos no se pague de esa forma, que no se cubra con el trabajo y con el dinero de cada uno de nosotros, sino de los responsables de ese fiasco, como digo, de esa operación absolutamente catastrófica. Vamos a ver qué es lo que votan los otros grupos, especialmente los grupos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular de cara a esa enmienda. Y se han tratado muchas cosas en esta semana. Permitidme que me fije en dos que son de una importancia muy cotidiana, de una importancia que, de eso que solemos decir, de la Europa que nos llega dentro a nuestras casas, a nuestros hogares, que nos afecta en la vida de cada día. Una es una resolución sobre la estrategia del alcohol, es decir, cómo enfrontar desde Europa el problema del alcoholismo, el problema de la dependencia del alcohol, el problema del deterioro de la salud por causa del alcohol. Se ha pedido desde el Parlamento Europeo una estrategia europea, una legislación muy clara, que tendrá que ponerse en marcha el año que viene, es decir, solo en un año, para controlar realmente que el alcohol se consume de una forma prudente, para controlar que la juventud no tiene acceso al alcohol, para controlar el tratamiento, para controlar que la publicidad no sea tan agresiva y no incite a que el alcohol continúe degradando la vida de las personas. Somos Europa, somos un continente donde el alcohol está tradicionalmente unido a nosotros, el vino, la cerveza, etcétera, pero no podemos permitir que eso sea una causa de la catástrofe social y sanitaria que en algunos países está convirtiendo el abuso del alcohol. Y otra cuestión también muy cotidiana, lanzada de una iniciativa nuestra, del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea, la reducción de las bolsas de plástico. Cada europeo consume el año prácticamente 180 bolsas de plástico que normalmente no se reutilizan. Se ha conseguido que la Unión Europea obligue a los estados europeos a que en 10 años ese consumo de bolsas de plástico se reduzca en el 80%, porque sabéis que el plástico no se destruye, acaba en el mar, en esas inmensas islas de plástico que están siendo una grave amenaza para el equilibrio sostenible, para el equilibrio ecológico del planeta. Así que ya veis, aquí tomamos decisiones que luego nos afectan en nuestra casa cada día, aquí en vuestro Parlamento.